Juan María Juan María Juan María ¿Quién lo había de pensar? Robarme al que más quería Robarme al que más quería Y no te pude apreciar Por querer, hermana mía Con herventes y mi suerte Cuando me vino a buscar Y ahora cuando viene a verte Es el puñal con el muerto ¿Quién lo había de pensar? Pero hermana mía Toma el ramo de azar Me lo compró Juan María Y es causa de mis pesares Yo nunca te perdoné Con mi risa te mentí, mentí Pensando siempre que Me quería más que a ti Mi querer se equivocó Y al mirarte tan feliz Y al mirarte tan feliz Me repito en mi boca ¿Quién lo había de pensar? Robarme al que más quería Robarme al que más quería Y no te pude apreciar Por querer, hermana mía Por herventes y mi suerte Cuánto me vino a buscar Y ahora cuando viene a verte Es el puñal con el muerto ¿Quién lo había de pensar?